Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DPS Televisión a toda la isla de La Palma, Canarias, España y el mundo. Estamos casi ya a tiempo de descuento de la campaña electoral en estas elecciones municipales, insulares y autonómicas. Y aquí seguimos conociendo los programas electorales de las candidaturas a la presidencia del Cabildo de La Palma. Saludamos al otro lado del hilo telefónico al candidato de Izquierda Unida, Felipe Ramos. ¿Cómo llevas esta campaña? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Bueno, pues con mucho trabajo y también con mucho ánimo de cara a lo que se nos viene encima en esta última semana previa a las elecciones. Ese transcurso de la campaña, desde que te presentaste a la candidatura, ¿cómo lo ha acogido la gente y tu equipo? Bueno, pues nosotros estamos intentando aprovechar ese periodo previo y ahora estos 15 días de campaña para trasladar a la ciudadanía de La Palma nuestras propuestas, nuestro programa electoral, también el demostrar que es posible que haya una alternativa a las políticas y a los partidos políticos que han gobernado nuestra isla en las últimas décadas y que para eso hay un programa serio, riguroso, con propuestas viables que Izquierda Unida intentará llevar nuevamente a las instituciones y recibir el apoyo, que esperemos que sea mayoritario, del conjunto de los palmeros y de las palmeras. ¿Algunos detalles del programa electoral que vas a llevar al cabildo? Pues en primer lugar centrar las prioridades de la acción de gobierno, que es algo que nosotros hemos echado en falta en esta última legislatura. Es decir, por un lado teníamos a un grupo de gobierno que hablaba durante mucho tiempo de diversos proyectos, de cuestiones que poco o nada tenían que ver con la realidad social y económica de muchos habitantes de la isla que se encuentran en paro o que trabajan o hacen en una situación precaria, en muchas ocasiones incluso en la economía sumergida. Entonces, para nosotros en principio, y también teniendo en cuenta las limitaciones que tiene una administración local como es el cabildo, lo primero es generar las condiciones para que la situación social y económica de la isla cambie. Entonces, dentro de esas prioridades, nosotros planteamos que una tiene que ser, sin lugar a dudas, la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Lamentablemente, hemos visto que de la crisis no se ha salido en la isla de La Palma. De igual manera, todas las personas que habitamos en ella y hay personas que se han quedado atrás y las administraciones tienen que dar respuesta a través de los servicios públicos. También en esa línea, pues, planteamos acciones específicas y concretas con el colectivo de desempleados que han perdido la gratuidad que tenían en el bono de la guagua del transporte. Nos parece que reformar el servicio de transporte, hacer algunas mejoras, no puede ser la justificación para eliminar ese bono. Y también, pues, otra línea de actuación se centra en el impulso de políticas de ordenación del territorio que sean siempre respetuosas con el medio ambiente. Es decir, hemos tenido en esta legislatura un impulso por parte del Cabine Isular de La Palma, de la ley de las Islas Verdes, también un apoyo a la ley del suelo. Y nosotros creemos que van en contra de lo que es nuestro principal recurso paisajístico, turístico, social y económico, que es el territorio. Y queremos preservarlo y queremos, pues, ir en contra de esa legislación que se ha ido desarrollando en esta legislatura y creemos que el Cabildo ahí también puede, a través del planeamiento, tiene mucho que aportar. ¿Cuáles son las expectativas de Felipe Ramos y su equipo en caso de ganar las elecciones Izquierda Unida? Bueno, nosotros, hasta que se cuenten los votos, aspiramos a obtener el máximo de apoyo posible. Es decir, uno se presenta a las elecciones para ganar luego. Sí que es cierto que Izquierda Unida desde hace varias décadas no cuenta con representación en el Cabildo y la posibilidad de obtener un consejero o una consejera, pues, sería un muy buen resultado para Izquierda Unida, sobre todo, pues, para demostrar lo que hemos hecho en otras administraciones, que pueda haber una alternativa de izquierdas en esta isla, que sea rigurosa y fiscalizadora con el trabajo de los grupos de oposición, si está en la oposición, que también sea propositiva y demostrando que también tenemos capacidad para gobernar e influir en la toma de decisiones en la isla de La Palma. Bueno, y para ir finalizando, un mensaje de petición de voto a toda la audiencia. ¿Qué es lo que le quieres decir a todos los espectadores? Bueno, que tienen dentro de una semana la posibilidad de cambiar con su voto las políticas insulares. Y nosotros hacemos un llamamiento a todas aquellas personas de nuestra isla, a todos aquellos palmeros y palmeras que defienden una transformación de la sociedad, también una transformación de su isla. Y que lo pueden hacer por una opción como Izquierda Unida, que promete que su paso por el Cabildo, pues, no vaya a ser una ocasión perdida, como nuestra ocasión ha sido en otras ocasiones por otras fuerzas políticas, el mismo espectro político. Nosotros, modestamente, creo que tenemos un programa con propuestas viables para nuestra isla. Y para que esas propuestas se materialicen necesitamos su voto y ese es lo que le pedimos para la candidatura de Izquierda Unida al Cabildo de La Palma el próximo 26 de mayo. Bueno, pues, con eso nos quedamos. Felipe Ramos, muchísimas gracias por atender la llamada de DPS Televisión y muchísima suerte a todo el equipo que hará posible y ojalá que el próximo 26 de mayo tengáis el apoyo suficiente. Gracias por estar con DPS Televisión en este rato. Muchísimas gracias a DPS y un saludo cordial. Buenas tardes.